Llega la Navidad, ya casi llega la Navidad. Ver los árboles moverse por la puerta del viento, se ven la gente cubierta con cabanes y chalecos. Y es que está llegando la Navidad, está llegando. No se siente la brisa así por todas las horas, tiempo caracteriza a la tierra perdona. Y es lo que veo y sé en vivo en toda la humanidad, bueno y músico, mi hermano, es que llegó. ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Y dice, tómala, 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 tómala. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Yeah, yeah! ¡Yeah, yeah! La brisa se siente ya, ya llegó la Navidad. Vamos a todos regresar. No nos hay que dejarla. Felices todos que estamos, llegó el tiempo de alegría. Es que no apenas se olviden y renacen nuevos días. La brisa se siente ya, ya llegó la Navidad. Vamos a todos regresar. No nos hay que dejarla. No, no te me quede atras, ven, 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 acá a gozar Que ya llegó Navidad, y esto es tiempo de verdad, mamá Abitante gente, mamá, ya llegó la vida, vamos todos a gozar No, no te me quede tumba, 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 tumba Toma, tumba, 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 tumba Faltan dos meses, faltan dos meses Arrancó la Navidad casi ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Arriba!